Tienen en el suelo a la candidata Adriana Fuentes, la están golpeando entre varios elementos de la policía estatal. Están aquí forcejeando con los vecinos, la gente de la policía estatal, la agencia estatal de investigaciones, está agrediendo en este momento. Aquí a los vecinos, allá vemos al fondo a la candidata Adriana Fuentes. Están elementos de la policía estatal deteniéndola, están deteniendo a la señora Adriana Fuentes. En este momento, la acaban de esposar, los elementos de la policía estatal, están deteniendo a Adriana Fuentes. Aquí llevan detenida a Adriana Fuentes, en este momento. ¡Oye, no la aprietes! Aquí tienen detenida a Adriana Fuentes, tienen detenido a Jaime Cano. ¿Qué me vas a dar, las llaves? A tu celular. Ok. Aquí está la actitud por parte de los elementos de la policía estatal, en torno a la gente que estaba protestando pacíficamente, aquí en la Gómez Morín. Tienen detenida en este momento a Adriana Fuentes, tienen detenido a Jaime Cano. ¡Están muy apretadas! ¡Bájale los ganchos! ¡Bájale los ganchos! ¡Bájale los ganchos! Están agrediendo a la candidata Adriana Fuentes en este momento. ¡Bájale los ganchos! 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 A ver, póngalo a ver. Por favor, por favor.